¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 387, temporada 4 de Zuleyá. Comencemos. Este capítulo comienza con un señor llegando al Palacio de Justicia. Él se reúne con el fiscal y le dice, Mi nombre es Iskender Karaman, padre de la jefa de médicos y difunta Umid Karaman. El fiscal se sorprende y le dice, Lamento su pérdida. A nosotros nos afectó mucho el accidente que sufrió la señora Umid. El señor Iskender le dice, Mi hija no sufrió un accidente. Estoy seguro que ella fue asesinada. El fiscal le pregunta, ¿Cómo llego a esa conclusión? El señor Iskender le cuenta que recibió una llamada telefónica de un hombre. Este hombre no se identificó, pero me dijo que mi hija no había muerto en un accidente. Ella murió de un disparo. Fue asesinada. El fiscal queda sorprendido y el abogado del señor Iskender dice, Mi cliente exige que se le realice una nueva autopsia a los restos de su difunta hija y que se defina nuevamente la causa de su muerte. El fiscal queda pensando. Lo que pasó aquí es que la persona que llamó al señor Iskender no se identificó con él, pero al escuchar su voz, nos damos cuenta que es la voz de Abdul Kadir. Al parecer, él quiere seguir con los planes de arruinar a los Yaman, con o sin ayuda de Hakan, el cual ahora está enamorado de Zuleya. La escena cambia a Kadir. Él está en su oficina y llama por teléfono a la empresa Yaman. La secretaria Sabiha contesta la llamada y Kadir pregunta por Betul. Sabiha llama a Betul y le dice que tiene una llamada de Abdul Kadir. Betul le dice, Dile que no estoy. Sabiha le dice a Kadir que Betul no se encuentra. Kadir enfurece. Corta la llamada y dice, ¿Así que te esconderás, Betul? Luego de un rato vemos a Betul saliendo de la empresa Yaman. Ella conduce su auto por la carretera y aparece un auto y la intercepta. Betul baja de su auto y le grita, ¿Qué le pasa? De este auto baja Abdul Kadir. Él se acerca a Betul y le dice, ¿No fuiste a mi oficina a verme hoy? Betul le dice, No tengo que ir todos los días, Kadir le dice, Ya me acostumbré. Betul le dice, También tengo cosas que hacer. Ella se va hacia su auto y Kadir la toma del brazo y le dice, Escúchame, ya te involucraste en esto. Ya no hay salida. Si no cooperas, puede pasar algo. Betul dice, ¿Cómo qué? Kadir le dice, Mira, justo ahora acabó de pasar esto. Te acabé de detener. Podrían pasar muchas cosas. Los frenos de tu auto podrían dañarse o tu madre podría desaparecer. Betul le dice, Ve al grano, ¿Qué quieres? Kadir le dice, Como te metiste en esto, ya no hay salida. Sé que eres inteligente. No tengo que repetirlo tres veces. Betul solo lo mira y Kadir le dice, ¿Qué haremos ahora? Betul le dice, ¿A qué te refieres? Kadir le dice, A los terrenos en Gocinar. ¿No me los vas a vender? Betul le dice, ¿Eres idiota o no escuchas? Te dije que Zuleia me está vigilando. No puedo venderte nada. Kadir dice, Tengo un plan para llevar a los Yaman a la quiebra. Ahora, iniciaremos una nueva compañía. ¿Cuáles son los productos que venden los Yaman? Betul dice, Son muchos. Lácteos, fritas, enlatados. Kadir dice, Me venderás los productos. Si Zuleia vende cada uno en cinco, me los venderás a mí en dos. De esa manera nos iremos quedando con el dinero de los Yaman. Betul dice, ¿Y si Zuleia nos descubre? Si ella descubre que nosotros somos socios en esa nueva empresa. Kadir dice, No te preocupes por eso. Yo me encargaré de todo. Nadie ni el mismo Ministerio de Hacienda sabrá quiénes son los dueños de esa empresa. Betul se queda pensándolo. Ya es de noche y vemos al fiscal en la morgue. Se le está realizando una nueva autopsia al cuerpo de Umid. En ese momento el médico saca una bala del cuerpo y el fiscal se queda viendo esto muy sorprendido. Al parecer, el padre de Umid tenía razón. Al día siguiente vemos a Zuleia llegando a la empresa Yaman. Ella está a punto de entrar a su oficina y la secretaria Sabija le dice, Tengo que mostrarle esto. Sabija le entrega al periódico y Zuleia ve una noticia que dice, La jefa de médicos, Umid Karaman, no murió en un accidente. Ella fue asesinada. Zuleia sale corriendo de la empresa, sube a su auto y va a la empresa de algodón Fekeli. Luego de un rato Zuleia llega a la empresa de algodón, busca a Fikret y le dice que tienen que hablar. Es importante. Ambos entran a la oficina de Fikret y Zuleia le entrega el periódico. Fikret lee la noticia de Umid que su muerte no fue un accidente, sino un homicidio. Fikret dice, ¿Por qué investigan esto? Ya pasó tiempo. Zuleia dice, No lo sé, pero lo más probable es que la policía esté detrás de mí. Fikret le dice, Cálmate. Zuleia dice, La policía me meterá a prisión. Estoy acabada. Fikret pregunta, ¿Por qué sospecharían de ti? Zuleia dice, Toda cucurroba sabe el problema que tenía con ella. Fikret dice, No es tan fácil culpar a alguien de asesinato. No tienen pruebas. Zuleia dice, Quizá encontraron el arma. Tiene mis huellas digitales. Fikret dice, Si lo hubieran hecho, estarías en prisión en este momento. Zuleia dice, Tengo miedo. Fikret le dice, Sé fuerte. Sé fuerte por tus hijos. No pasará nada. Zuleia regresa a la mansión Yaman. Sé que culparán a Demir por esto. Lutfille dice, No lo creo. Demir ya tiene suficiente. Zuleia le dice, Sé que lo harán. La gente en cucurroba ya empezó a hablar de esto. Lutfille dice, No hagas caso a eso. Pero, ¿sabes? ¿Quién sabe y pueda que haya la posibilidad de que Demir sí la haya matado? En ese entonces tenían muchos problemas. En ese momento, Fikret entra a la sala y Zuleia dice, Él no la mató, porque yo fui quien la mató. Lutfille queda totalmente sorprendida. Fikret dice, Cálmate, Zuleia. Nadie más lo sabe. Ahora solo lo sabemos nosotros tres. Lutfille sigue sorprendida. Zuleia dice, No puedo resistirlo. Tengo que ir a confesar. Fikret le dice, No lo hagas. Si lo haces, irás a prisión y tus hijos crecerán sin padres. Además, la empresa está pasando por un mal momento. Lutfille dice, Fikret tiene razón. No puedes hacerlo. En ese momento, llega el comandante a la mansión y pide hablar con Zuleia. Zuleia, Fikret y Lutfille salen de la mansión y Zuleia pregunta, ¿Qué se le ofrece? El comandante le dice, El fiscal quiere su declaración. Tiene que venir con nosotros. Zuleia pregunta, ¿Declaración sobre qué? El comandante dice, Lo sabrá cuando hable con el fiscal. El comandante se lleva a Zuleia a la estación de policía. Luego de un rato, vemos a Zuleia y Fikret en la oficina del fiscal. El fiscal les dice, Humid Karaman no murió de un accidente. Fue un homicidio. El fiscal saca de una bolsa la bala que se encontró en el cuerpo de Humid. Fikret dice, ¿Y esto qué tiene que ver con Zuleia? Deberían estar buscando al asesino. El fiscal dice, Sabemos bien quién fue el que la asesinó. Zuleia y Fikret miran fijamente al fiscal y este dice, Fue Demir Yaman. A partir de ahora, su esposo será culpado también de homicidio. Reforzaremos las búsquedas y lo encontraremos tarde o temprano. Demir ya acumuló muchos crímenes y será ejecutado. Fikret y Zuleia solo se miran muy sorprendidos. El capítulo acaba con Mehmed y Kadir. Ambos están conversando en la oficina de Kadir. Kadir sonríe y dice, Todo por fin está resultando. El padre de Humid vino y pidió que analicen de nuevo el cuerpo de Humid. Se descubrió que fue asesinada. No fue un accidente. Mehmed dice, Sí, claro que sí. Mehmed mira fijamente a Kadir y le dice, Dame la pistola. Kadir dice, ¿Cuál pistola? La que utilizó Zuleia para asesinar a Humid. Mehmed dice, Sí, esa arma. Kadir pregunta, ¿Para qué la quieres? ¿Te desharás del arma para salvar a la mujer que quieres? Mehmed dice, ¿A qué te refieres? Kadir dice, Te daré el arma con una condición. Mehmed dice, ¿Condición? ¿Tú me estás condicionando? Kadir le dice, Tú tienes algo que yo quiero. Yo tengo algo que tú quieres. Mehmed le dice, Pero lo que tengo te puede matar. Kadir dice, Y lo que yo tengo puede destruir a la mujer que amas. Zuleia es tu debilidad. Mehmed se pone de pie, se acerca a Kadir y le pregunta, ¿Qué quieres? Kadir le dice, Quiero que esos 20 millones que le darás a Zuleia sean para comprar acciones de la empresa Yaman y esas acciones me las darás a mí. Mehmed ríe y dice, Mejor quédate con el arma. Al parecer, no amo tanto a Zuleia como tú crees. Mehmed se va y Kadir se queda viéndolo fijamente. Luego de un momento, Betul llega a la oficina de Kadir y le dice, ¿Supiste la nueva noticia? Kadir dice, ¿Sobre la muerte de Umid? Sí, fue asesinada. ¿Quién crees que lo hizo? Betul dice, Zuleia Yaman. Yo la escuché cuando ella se lo confesó a Fikret y a su tío. Kadir se sorprende y dice, Cuéntame qué pasó. Betul dice, El día que secuestraron a Adnan, Zuleia recibió una llamada y salió de la mansión. Ella estuvo por fuera durante tres horas. Luego regresó, diciendo que era una asesina. Ella entró al estudio con Fikret y Ali Ramet y les confesó que ella mató a Umid. Yo escuché todo. Luego ellos salieron al lugar donde estaba el cuerpo, Kadir dice. Entonces, ellos subieron el cuerpo de Umid a un auto y lo tiraron por el acantilado. Betul dice que no. Yo lo seguí. Ellos no encontraron el cuerpo. Quizá Umid no estaba muerta, solo herida. Ella subió a su auto y perdió el control de este, cayendo por el acantilado. Kadir solo ríe y Betul dice, Como me gustaría tener pruebas para poder denunciar a Zuleia. Kadir dice, Pero tu confesión es una prueba. Betul dice, El fiscal no me creerá. Kadir dice, Y si tuvieras una prueba definitiva, una prueba contundente, ¿irías a denunciar a Zuleia? Betul dice que sí. Así me desharía de Zuleia para siempre y me quedaría con la empresa. Kadir solo ríe. Betul se va y Kadir llama a Bedir. Ambos sacan de la caja fuerte el arma con la que Zuleia le disparó a Umid. Kadir ríe y dice, Llegó el momento. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.